No te favorece el panorama Si te vas hoy tengo otro mañana Siempre hago lo que me da la gana Tú no puedes joder con la villana No te favorece el panorama Si te vas hoy tengo otro mañana Siempre hago lo que me da la gana Tú no puedes joder con la villana Desde Puerto Rico a la Romana Y toda la nación americana Mi nombre proyecta dinero y fama Por ti nadie se va a morir de ganas Y en verdad yo lo siento Mi cielo me toca decir Que también te mentí Pues no sé en qué momento Te hice pensar que dependo de ti Las cosas no son así Debo ponerme primero Esto lo formé de cero Me oye bajito se revuelca la vispero No tienes paraguas para este aguacero Me oye Qué bien te queda el papel en tu drama Ovaciones y aplausos Llegó tu villana No te favorece el panorama Si te vas hoy tengo otro mañana Siempre hago lo que me da la gana Tú no puedes joder con la villana No te favorece el panorama Si te vas hoy tengo otro mañana Siempre hago lo que me da la gana Tú no puedes joder con la villana No te favorece el panorama No te favorece el panorama No te favorece el panorama Ovaciones y aplausos Llegó tu villana No te favorece el panorama Si te vas hoy tengo otro mañana Siempre hago lo que me da la gana Tú no puedes joder con la villana No te favorece el panorama Si te vas hoy tengo otro mañana Siempre hago lo que me da la gana Tú no puedes joder con la villana La cuina baby Yesaya Johnny Chimiliano Hazme caso Néhalo Lauren Nahaya Néhalo Zéhalo in Gracias por ver el video.